Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe Ya tu maico, y de mi sky Lucy Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe Ya tu maico, y de mi sky Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!